Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en San Guayú y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Y te seguiré buscando por todo Michoacán Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Cintacuaro, Agüetamo, de Apacigana, Morelia Ya me sueño acariciando A esa carita morena A Uruguay, a Uruguay, a Uruguay, a Uruguay, a Uruguay Iré a buscarte, a Camparo y Pedernales Pachguaro y Villa, Escalante, también Ario de Rosales A ver si lo voy a encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en San Guayú y voy Pa' Ciudad de Hidalgo La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan Qué bonitos se oyen con sus zones al tocar Los instrumentos muy afinados Y las tarolas con la tambora igual Y los trombones fuertes se escuchan Porque de su banda así los toca él Con Pagüero y el Gerá La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan Qué bonitos se oyen con sus zones al tocar Los instrumentos muy afinados Y las tarolas con la tambora igual Y los trombones fuertes se escuchan Juro Twitch, Juliaca Ay, ay, ay Ay, ay, ay La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan La banda Michoacana de los once pueblos de Ichan Qué bonitos se oyen con sus zones al tocar Los instrumentos muy afinados y las tarolas con la tambora igual Y los trombones fuertes se escuchan porque desuman así los toca él Con Pagüero y el Gerá La banda michoacana de los once pueblos de Ichan La banda michoacana de los once pueblos de Ichan Que bonitos se oyen con sus sones al tocar Los instrumentos muy afinados y las tarolas con la tambora igual Y los trombones fuertes se escuchan porque desuman así los toca él Con Pagüero y el Gerá Bonito le toca al Gemino con don Pedro que es su sección Que bonitos le toca a Heriberto, don Martín con el hace sección Que bonitos le toca a don Berna y también su sección de Julián Gilberto y Regé lo tocan muy bien, don Rigo no se queda atrás Esto cae la tuba ¡Suscríbete! 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 La región más hermosa del estado de Michoacán Grandes bosques y lindos lagos y también su gran volcán Hay lugares que son un sueño que tú puedes visitar Las bellezas naturales Por su gran valle esmeralda de Cotija Peribán Si vas a los reyes están los toros de Pará Si te vas a Urapán es del parque nacional Si quieres mameyes los compras en Peribán Si quieres melones pues te vas a Paxingán Michoacán también tiene sus canciones Que resuena por la sierra como un himno regional Y los hombres todos somos como hermanos Porque somos michoacanos y es orgullo nacional Y aquí en Michoacán lo encuentran todo compadre Y es Juan de la Recia Y un puro tuín Juliacán ¡Ay, ay, ay! La región más hermosa del estado de Michoacán Con grandes bosques y lindos lagos Y también su gran volcán Hay lugares que son un sueño que tú puedes visitar Las bellezas naturales Por su gran valle esmeralda de Cotija Peribán Si vas a Cotija hay mujeres de verdad Si quieres azúcar es Santa Clara Sebastián Si quieres paletas en Tokubo encontrarás Si quieres guitarras en Paracho hay calidad Michoacán También tiene sus canciones Que resuena por la sierra como un himno regional Y los hombres todos somos como hermanos Porque somos michoacanos y es orgullo nacional Eres mula retomada que no sabe de gamarras Me cansará de ensillarte si no fueras tan chapada Soy la mula retomada que no salgo del potrero No me ensilla capurales mucho menos un arribero Lo de mula si te queda porque no eres otra cosa Pero mula descarriada que te pasas de mañosa No me asustan las habladas de un arriero malfajado Como mula soy muy bruta pero nadie me ha ensillado Para mí ya no me gustas por temor a revengarte Si estuvieras más de verte me cansará de ensillarte El arriero que me ensilla necesita ser muy macho Pero tú eres un mugloso con palabras de borracho Soy borracho no lo niego pero tengo mis calzones Pa' mansar alguna burra me he pasado tres galones Hasta ahorita no ha nacido quien me tome ni con freno Los arrieros me los trago recocidos con veneno Te senté en el hormiguero porque te lo mereciste Creo que sentiste piquete por la cara que pusiste De toditas las hormigas una te pico en la boca Hoy la tienes inflamada que triste fue tu derrota Lo inflamado no se quita por si tú no lo sabías O por lo menos te dura doscientos setenta días Y lo inflamado ya no se quita trompuda Y es banda La Recia Y puro twist Juliakán Cada vez que yo vete había un pato en la laguna Habrá sentido piquetes pero como tú ninguna Ahora me da mucha risa de verte bien picoteada Si antes me hiciste sufrir ahora no me importa nada Lo inflamado no se quita por si tú no lo sabías O por lo menos te dura doscientos setenta días Soy de puro Michoacán y tierra es un paraíso Vecino de Guanajuato, de Guerrero y de Jalisco Amigo de mucha gente también me da por cantar Y traigo desde mi tierra un saludo de amistad Michoacán, soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera en aquel lindo jacán Michoacán, soy de puro Michoacán He estado lindo y querido yo jamás te he de olvidar Y el que es de Michoacán Y el que es de Michoacán Orgulloso de ahí está compadre ¿Quién es más para la gracia? Y un puro un puig, Juliacán ¡Ay, ay, ay! Honrado y trabajador, por el pecho por orgullo Me gusta lavar en el campo disfrutando de su arrullo Mujeres ya ni dudar, de fama en el mundo entero Las güeras son un primor y por las morenas yo muero Michoacán, soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera en aquel lindo jacán Michoacán, soy de puro Michoacán He estado lindo y querido, yo jamás te he de olvidar Por donde quiera que voy, desecho mi voz al viento Cantando siempre canciones de mi compa Rigoberto Me voy a despedir, pero voy a regresar Dando que soy señores de purito Michoacán Michoacán, soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera en aquel lindo jacán Michoacán, soy de puro Michoacán He estado lindo y querido, yo jamás te he de olvidar Y con mucho cariño para mi pedrito Michoacán Compadre Y el banda La Recia Zapatele Zapatele Y puro Twitch Julia Kat Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias! Este canto es pa' mi tierra Michoacán A los paisanos que vienen y que van Sus palomas mensajeras, sus mariposas viajeras Son también de mi Michoacán A mi tierra ves este canto desde aquí Al pueblito amado donde yo nací Por la paz de aquella gente del mero tierra caliente Por los niños que ahora sueñan desde ahí Michoacán, estado querido Michoacán, ahí está mi nido ¡Cuánto siento con tan solo recordarte! Yo jamás voy a olvidarte Michoacán, estado querido Michoacán, ahí está mi nido ¡Cuánto siento con tan solo recordarte! Yo jamás voy a olvidarte, Michoacán ¡Suscríbete al canal! 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 Pues por un tiempo mi alegría les vengo a dar A estos jóvenes dejo una flor Pues me esperaron con mucho afán Flor de la lía de mi corazón Porque lo dices, di la razón Y toda juventud está aquí Suplica yo por poder mirar Y qué bonita es la flor de la lía Tiempo de lluvia Carrió Michoacán compadre Y puro tuín Juliacán Ay, ay, ay Ay, dale es la flor de tiempo de lluvia Qué bonitas flores dan Qué a todos los jóvenes Tienes esperando tú llegar Flor de la lía de mi corazón Porque lo dices, di la razón Y toda juventud está aquí Suplicando por poder mirar Únanse a todos Pues por un tiempo mi alegría les vengo a dar A estos jóvenes dejo una flor Pues me esperaron con mucho afán Flor de la lía de mi corazón Porque lo dices, di la razón Y toda juventud está aquí Suplicando por poder mirar Oh linda tierra, tierra caliente Hermosa tierra donde nací Era la cuna de hombres valientes Y mis recuerdos son para ti Oh linda tierra, tierra caliente Hermosa tierra donde nací Era la cuna de hombres valientes Y mis recuerdos son para ti Caracuaro es un encanto Su mujer es un primor Por eso yo así le canto A la dueña de mi amor A la dueña de mi amor De no cupeta ahora San Antonio Tienen muchachos al escoger Al presentarse son un demonio Pero en el alma saben querer De no cupeta ahora San Antonio Tienen muchachos al escoger Al presentarse son un demonio Pero en el alma saben querer La Cámara Huétamo es una hermosa región Tiene sus hombres honrados y valientes por tradición Sus cordilleras y flores por todo el camino real Pintada de mil colores El gran orgullo de Michoacán Soy Tarasco Soy del vero Michoacán Soy nacido en esta tierra tan hermosa Que las bellas y monarcas mariposas Escogieron como su segundo hogar Soy Tarasco Soy del vero Michoacán Sus mujeres en verdad son tan bonitas Que no hay hombre Y al ver a una guarecita Se resista Se resista A quererla enamorar Soy Tarasco Soy del vero Michoacán Y aunque digan Que mi tierra es peligrosa Por la buena Somos gente amistosa Por la mala Nos hacemos respetar Y soy Tarasco Y soy Tarasco 100% compadre Conocida Conocida Y soy Tarasco Por la buena Somos gente amistosa Por la mala Nos hacemos respetar 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 ¡Gracias!